¿Quieres ganar UCs gratis en PUBG Mobile? Participa en los sorteos semanales de este canal y gana 660 UCs todas las semanas. Para participar, suscríbete a este canal, activa la campanita, deja un like en este vídeo y deja un comentario. Si dejas más de un comentario, tendrás más probabilidades de ganar. Los ganadores los menciono por la comunidad de YouTube todos los domingos. Mucha suerte a todos y espero que disfrutes con el vídeo. Hola a todos chicos, en el día de hoy os traigo una partida que nos hicimos el otro día en directo. Quiero recordaros de que activéis la campanita si no la tenéis activada para estar pendiente de todas las notificaciones cuando haga directos o cuando suba vídeos porque en los directos son unos momentos muy buenos en los que aprovecho siempre para jugar con suscriptores tanto en salas personalizadas como en Ranked también estamos hablando, respondo cualquier cuestión, cualquier tipo de duda así que bueno, son unos buenos momentos así que os recomiendo a todos que os paséis a saludar siempre por los directos. Así que nada gente ya me callo y espero que disfrutéis de la partida. Dentro vídeo. Hay uno aquí delante. ¿Y este? Vale vamos, separados chicos Pero no entréis en las mismas casas Ya me voy Venga Tirado Yes Primero bajito que nos llevamos chicos Necesito otro tipo de arma ¿Vale? Super 9-4 , de momento muy bien vale pues bueno al menos lo básico lo tenemos eh, hay uno ahí va, me ha pegado un tiro es que ya lo sabía yo me estaba apuntando y yo con un apunto rojo estupendo no está, míralo venga, ahora que chaval han tirado nuestro compañero guau, he fallado, tío ahora no venga no ha quedado uh, yes que buena vale, espera voy a pillar en otra posición que aquí estoy un poquito mal eh madre mía tú, tú, tú que aquí hay gente bueno, cuatro bajitas ya, eh nada mal eh, está viniendo ese venga venga, no ha quedado chaval sí señor venga no ha cubierto chicos cuidado que no sabemos cuántos más hay oye genial, eh sí señor qué bien qué gustazo de partidas uuuh oh oh my god ya estaríamos, ¿no? buah madre mía aquí me diría a mí que caería en cam alfa y me llevaría ya seis bajas tío not bad cuidado los de búscame, ¿eh? oye ¿dónde? guau, guau, guau déjame, déjame tú, tú que me he quedado bugueado ay Dios mío me he quedado bugueado what, 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 what ¿quién me ha reventado así? me he quedado bugueado además qué nervios por favor me estoy curando, chicos dale duro dale duro buena amigo bueno, Rodrigo vale ¿qué han dejado en vida? madre mía madre mía no he quedado bueno anda, que es falso bueno vivos 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 me cuesta más darle que muertos vale, voy a ver ese madre mía madre mía cuánta gente ahora hay de repente no han tirado a Rodrigo estoy intentando rodear a estos mira, me han visto no sé dónde están una lagartija chaval menuda lagartija uh vale vamos a curarnos quedan tres con vida chavales guau qué buena partida por favor vamos a tomar una bebida tranquilamente nos vamos a tomar otra bebida tranquilamente no, no, no ven, ven, ven te juro vale está rodeando esto está adentro está adentro está adentro esto que es ¿qué haces? ¿qué haces? ¿quién ha sido? adentro por aquí que es que está adentro por aquí que es que está adentro por la casa venga vaya crack vaya crack bueno vale quedan dos comidas chavales estamos bien ya bajitas ya eh nada mal por ahí en las casas en las casas no veo movimiento me estoy un poquito mal colocado eh lo sé me gusta más el arbustito este estamos en todo el medio perfecto mira está ahí está en la casa ahí ahí fuera 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 ¿cuántas balas necesitas? muerto no sé para qué se ha tumbado ahí la verdad y queda uno queda uno no sé para qué se ha tumbado ahí o no no ¿Dónde estás? Te vamos a cazar, amigo ¿What? Lo veo ¡Muerto! ¡Victoria! ¡Qué pedazo de partida, chavales! ¡Dios mío! Oye, hoy llevamos dos pollitos La más de bonitos, ¿eh? Once bajitas Y ahora veremos el daño que hemos hecho Porque ha estado súper, súper bien ¡Uf! ¡Vamos! Me voy ¡Vamos allá! Once pedazo de bajas, colega Y 1560 de daño ¡Genial! ¡Oye, qué bien! ¡Qué bien, sí señor! Muy contento, ¿eh?